¡Qué triunfo difícil hoy! ¡Qué triunfo difícil, sí! Sí, sí, costó del primer minuto hasta el último porque arrancamos perdiendo, lo plantearon bien al partido, encontraron los goles. Sí, sí, nos llenamos de falta, ya jugó acondicionado. Después ellos también llegaron a la falta y bueno, ahí invocamos dos por lo menos. Después cuando lo damos vuelta al partido, parecía que estaba dominado. No es por los jugadores que entran, pero a veces si no mueves el banco se te cansa lo que tenés adentro y mueves el banco. Y el jugador que entra no es porque sea inferior ni nada, pero entra mal y se desordena. Costó, pero bueno. Fue un partido muy lindo, muy emotivo, de los más diputados que hemos visto hasta ahora. Y bueno, entonces que haya sido desprolijo y cargado de errores, que sea diputado y que sea de ida y vuelta también es vibrante. Y bueno, también se disfruta. Que lo está mirando afuera, yo no lo disfruté mucho. No, te vi muy nervioso por el momento. Al margen del triunfo, de los dos puntos, ¿qué rescatás del equipo hoy? No, no, rescaté la entrega, lo vi más unido, vi más compromiso con todo, buena onda, todo sumando, en el error o en el acierto del compañero, siempre dando para adelante y apoyando, que es lo que estoy convencido, que si logramos que el grupo esté todo unido y junto, aunque no juguemos a nada, pero sabemos que jugamos a eso, pero estamos juntos, tenemos que estar juntos, porque un soldado solo no puede. Ahora con 10 soldados, todos juntos, aunque seamos de mejor valía o mayor valía, es la manera de sacar esto adelante. Dice que la fuerza del lobo está en la manada. Y está clavado, un lobo solo no puede hacer nada. Ahora, ese lobo capaz que no es tan potente como otro, pero si está junto con los demás, nos va a costar que nos ganen. Y va a tener que trabajar mucho, tener mucha humildad, mucha autocrítica de parte del técnico primero, que es el responsable, y también de los jugadores, cuando le dé la posibilidad de que entren, de ver lo bueno que hacen y también ver a veces lo malo que hacen, lo que es lo que se equivoca. Muchas gracias. Estamos a la orden, estoy un poco efusivo porque lo vivo demasiado al partido. Lo vivo así al partido. No, no, si no, no vengo acá, me quedo en casa. Te quedé en tu casa, mirá la comedia. Seguro, me gusta demasiado esto. Le pongo, no, comedia no miro, pero igual le pongo demasiadas ganas. Es la manera que tengo de vivirlo al fútbol. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre apoyando acá al fútbol. Gracias, gracias. Vamos arriba. Gracias. Gracias. Gracias.